Está bien, está bien, está bien, está bien, ahí está, lo trae una cigüeña. ¿Por qué viene con ese, claro, con ese sonido de ambiente? Sí, es que es una cigüeña. Bueno, vamos a ver qué dice el señor asesor. ¿Qué dirá el señor asesor? Estimadísimo Guisardi, ¿cómo anda? Espero que el calor esté tratando bien. Bueno, como es lagarto, usted no se queja, va. ¿Está acostumbrado? Mire, Guisardi, ayer fui a tomar un cafecito con mi amigo, el canoso Picaflor, más conocido como reumatismo. Oh, ¿cómo le va a decir reum? Y como buen juecista, andaba con todos los papeles en la mano a los gritos diciendo aguante, manálleme en anfite, aguánteme, manálleme en anfite, manálleme en... Cuando le pregunté de qué se trata este aliento tan raro, me dijo, ¿no vio las encuestas, asesor? Primero está Jar Llorá, y segundo viene Luisito en la intención a voto en la capital. Asesor, estamos recontentos. Cuando yo le decía que estábamos creciendo, usted no me creía. Vaya a discutirle a manálleme en anfite ahora. Y se fue caminando el viejito reumatismo. ¿Reumatismo es un apodo? Sí, reumatismo. Hace mucho. Sí, porque ataca a los viejos. Ataca a las mujeres grandes. Sí, es una pavada. Guisardi, en el peronismo también andan a los gritos. Apareció Di Cola, apareció Di Cola. Mi amiga la pirámide. Muy metida en... Pirámide se llama la chica. Pirámide. Mi amiga la pirámide. La pirámide. Muy metida en el PJ. Me dijo... Che, asesor. ¿Usted sabía dónde estaba Di Cola? ¿Se acuerda que tuvo su minuto de fama ya por los 2000? Estuvo en el correo y no sé dónde fue. Apareció ahora con Rodríguez Sá. El grupo político se llama... Hay 2019. ¿Cómo? Hay 2019. Un eslogan muy bueno. Porque a no ser que haya cambio en el calendario, 2019 va a haber. Con Di Cola o sin Di Cola. Es que es con H la I, porque puede ser ahí, de dolor. No, ahí. Mi amiga pirámide dice que todos estos ruidos son solo busca cargos. La verdad es que lo habíamos perdido a Di Cola. Al menos yo lo había perdido. Así fue. Gracias, asesor, por el dato. Una... Esto es una cosita chiquita, sí, pero vale la pena porque todo el ambiente suyo lo comenta. ¿Qué? Una curiosa historia es la comidilla del mundo de prensa en Córdoba. Una periodista relató en tercera persona su propio casamiento, describiendo todos y cada uno de los detalles. Entonces, aparte de esta curiosidad, quiero decirle que el casamiento fue un éxito. Y lo único malo es que no me invitó. Pero es curioso ver cómo la periodista relata su propio casamiento como si fuera una tercera persona. ¡Horrible! No, no sé quién es. ¿Cómo quiere decir? ¿Qué quiere decir? Claro que relata ella como si fuera de otro el casamiento y es de ella, ¿verdad? Es de la persona, no sé, no. Bueno, pero dice, no me invito. ¿Qué tiene que invitar? ¿Cuál es la obligación? Escuche, esto es para que lo conozca usted. ¿Sabe cómo le dicen al ex presidente de Belgrano, Gregorio Ledesma? Jubilado con miedo. Así le están diciendo en el barrio. Me mandó una foto con una ciudadana uruguaya que llegaría a Córdoba para incorporarse al mundo del cuarteto. Ah, mirá. Dicen que le ha mandado una foto de una chica uruguaya, ¿será? ¿Hay foto? No, no la tengo. ¿Y Sardi vio la cena que se mandó Rodrigo de Loredo? Impresionante. Mucha gente y además costaba como cinco lucas la tarjeta. Pero ¿sabe quién llamó la atención con su presencia? El ex árbitro Héctor Baldassi. Mire, había universitarios, ambientalistas, políticos, profesionales, urbanistas, de todo. Todos decían que la presencia de Baldassi podría llegar a ser una señal, pero no. No, ha sido una reunión muy exitosa. Para que vea que estuve en lo último. Eh, pues yo no pagué las cinco lucas. Estuve de atrás, saqué una fotito con mi teléfono. Un éxito. Ah, ahí está la foto. Ahí está. ¿Qué dice acá? Un éxito la reunión de De Loredo. No, no sé dónde estaba Baldassi. ¿Qué sé yo? Yo no lo vi, yo no lo vi. Bueno, mucha gente. Bueno, está bien. Escuche una deportiva para que se entere su periodista deportivo. Atento, Vaca. La gente de Central Córdoba está que arde con sus pares de Belgrano. El club de Alberti hizo uso de la opción por Leonardo Sequeira. 350 mil dólares por el 70% del pase. Pagó dos cuotas y la tercera ni noticias. Se le está acabando la paciencia. Y mire que en Santiago, paciencia es lo que sobra. La gente de Central Córdoba, yo no sabía. ¿Central Córdoba es de allá? Es de Santiago Lestero. Es de Santiago Lestero. El equipo que conduce el Zapito Colones. ¿Pero vos sabías o no sabías? No, no, no sabía. ¿Le deben? ¿Todavía no le han pagado? Bueno, no, me estoy integrando ahora. Acá me pone, haga la gestión, Guisardi, para que Belgrano se ponga con la... ¿Pero cómo me voy a poner yo a gestionar la cobranza? Bueno, le mando un saludo muy fuerte para usted y para todas las chicas que espero que ahora que llega el calor, vengan un poco más libretistas. ¡No! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Gracias!